Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1012-20. Adaptate a los nuevos tiempos. Comprate una soda stream para tener soda fresca y siempre disponible en tu casa. Es la mejor oportunidad para tener una vida más cómoda, ya que no hay que cargar más botellas pisadas. Ganás salud con la hidratación de la soda y sustentabilidad al no tirar más botellas descartables a la basura. Tiene garantía de dos años. Cada litro te cuesta menos de nueve pesos. Llegó el consumo inteligente a la Argentina. Conseguila en los mejores supermercados y casas de electrodomésticos del país. ¿Conoces la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras del Banco Ciudad? Tasa diferencial a sola firma y con capacitación constante para acompañar tu desarrollo profesional. Entírate más en www.bancocidad.com.ar Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. Pechín, ingeniería y construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. 2.508 barrenderos. 3.177 choferes y recolectores. 1.139 vehículos de higiene. Y vos, la ciudad no se limpia sola. La mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos Buenos Aires! Crack. Conseguir las últimas entradas para el teatro y en palco principal. Crack del sabor. Ir post función por tu combo favorito. Vení a disfrutar del Mac Combo del Día por solo 169 pesos y sé un crack del sabor. Promoción válida del 18 de marzo de 2019 hasta el 18 de abril de 2019 en todos los locales de McDonald's de la República Argentina, excepto locales de aeropuerto. Cada Mac Combo del Día incluye papas y gaseosa mediana. No combinable y inacumunable con otros descuentos o promociones. ¡Que nos cumplas! ¡Feliz! Los tres deseos, los tres deseos. Uy, tres deseos. ¡Qué difícil! Quiero tantas cosas. El viaje, el quincho con la parri. Ay, con una de esas heladeras que sacás hielo de la puerta. La pile, con deck, con unas buenas reposeras para tomar algo ahí bien relajada. No pidas un deseo. Pedí un préstamo. Y hacelo realidad. Sácalo ahora online entrando a Banca Internet Provincia VIP a tasa fija en 72 meses. Sujeto a evaluación crediticia. Para más información consulta en www.bancoprovincia.com.ar O comuníquese al 0800 10 222 2776. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quick 33 99 92 42 10-9. Calle 7 número 726 La Plata, Provincia de Buenos Aires. Cartera de consumo. Cabaña Argentina da a conocer todos sus productos en cortes de cerdo, fiambres y embutidos a través de tres sucursales de venta directa. General Las Heras, Pilar y Roque Pérez. Con promociones todos los días. Y próximamente, inauguración de su cuarta sucursal en el barrio de Bataderos. Cabaña Argentina. Calidad y sabor desde su origen. Más información en www.cabañadirecto.com.ar Los servicios que más disfrutás ahora te convienen mucho más. Porque contratando personal, Fivertel, Flow y teléfono fijo, tenés un 45% off por 12 meses. Suscribite al 0800 10 122 0200. Personal Fivertel y Cablevisión. Servicios sujetos a disponibilidad técnica geográfica. Más información en www.cablevisiónfivertel.com.ar Telecom Argentina, Sociedad Ano Animalista, Moro de Justo 50 Caba. Fui 3063 94 53 73 8. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Profertil. Vida para nuestra tierra. ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5 217 4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar En el marco de las remodelaciones realizadas recientemente, el Hotel Panamericano Buenos Aires estrena una moderna marquesina y fachada para sus pisos bajos, con las que renueva su mirada a la emblemática Avenida 9 de Julio. Pasión por lo que hacemos. Ese nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 19 años de compromiso. Una de las remodelaciones de la compañía de San Juan 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 ¡Gracias! Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Acá estamos en el programa CD Remasterizado, el programa de Claudio Estefano, esta maravillosa creación del año 2019 que hizo Claudito Estefano, hoy sin Claudio Estefano, que continúa recorriendo lugares maravillosos, hoy anda por Copenhague y está dando las noticias, la verdad, no solo creó una forma nueva de comunicarse, que es a través de WhatsApp, manda todas sus informaciones, sino que además acaba pasando unos días espectacular. Está dudando ahí de comprarse algún exquisito de 330 euros la botella, pero bueno, está dudando. Vamos a ver, acá me dicen que va a estar haciendo una vaca, compadre amigos. Pero va por uno de ochenta, va por uno de ochenta, es un cirujo. ¿No te comprarías la colección completa de Game of Thrones, 330 euros cada uno? La verdad es que no me siento atraído por Game of Thrones. Hasta el día cuatro de hoy, con lo cual ya vi por tres veces toda la serie completa y sigo encontrándole cosas. ¿Cuántas temporadas son? Son siete temporadas. ¿Van o ya terminan? No, hasta ahora van seis y esta es la séptima, la última. ¿Qué sería la última? Solo seis capítulos. Pero lo que tiene es la obra televisiva con mayor cantidad de muertos, le gana toda la guerra mundial, todo eso. Sí. Pero lo más interesante que es, uno cuando conoce un poquito de historia va extrapolando datos, o sea, va sacando. Esto es de la historia romana, esto es de la historia de Medio Evo, esto es de los asesinos, la historia de los asesinos. Ahora, Claudio, te hago una consulta porque yo no vi ni un capítulo. ¿No es algo un poco fantástico, tipo...? ¿Y para qué? ¿Para ver realidad? Yo soy periodista y politólogo, leo la realidad 23 horas y media al día. Dame media hora de... Pero es fantasía. Tenga, Game of Thrones, Animal Planet o Venus. Nos quedamos entonces con Game of Thrones, ¿a qué te parece? Sí, sí. Te primito. Sí, perdona, ¿me lo escribió Marcos Peña? No, no, no. ¿Sabés lo que tiene Game of Thrones que llama mucho la atención a mucha gente? ¿Qué tiene? Historia de guerra, tiene dragones, tiene vampiros, tiene oscuridad, tiene luz, tiene frío... O sea, que es una especie de mezcla, perdón. Tiene frío. Tiene Lord of the Rings y Harry Potter. Es un más Lord of the Rings. Es un mirado porque es menos cinco cuadras. Es más Lord of the Rings que... Pero lo que tenemos que entender es que rompe un modelo Game of Thrones. Game of Thrones lo que tiene ahí es una ruptura en cuanto al lenguaje cinematográfico. Primero, desnudos a más no poder. Las dos principales parejas terminan siendo hermanos. Con lo cual hay un incesto desde acá hasta Mar del Plata. Hay venta de hombres y mujeres, violaciones de lo que te guste. Le cortan a uno un pene. O sea, todo lo que no se podía hacer en televisión está hecho. Lo cual implica que tratado dentro de un entorno dramático se pueden tocar los límites de todo relato sin caer ni en lo pornográfico, ni en lo chavacano, ni en lo inferior. En plataforma de streaming no está en ninguna de las dos, ¿no? Agarrá Canal 259 de Cablevisión y tenés 24 horas, 7 días a la semana. Ni en Netflix, ni en Amazon. No tengo ni idea. A ver, no voy a ver ninguno sin boca. No, la tenés en HBO. Vamos a empezar. Espera, espera un coche. Está todo al mando. ¿Cuál es su nombre, caballero? ¿Y qué es lo que va a contarnos en el día de hoy? Yo soy de Osirilo, como ya me conocen. No, no, la gente no sabe. La gente que se conoce el público se renueva. ¿Cuál es su nombre y qué nos va a contar hoy? No, me voy a contar cómo anduvo el mercado, cómo veo el mercado desde adentro, qué expectativas hay. Perfecto. Caballero, ¿quién es usted y qué nos va a hablar? Yo soy Willy Nervi, me dicen Guillermo. Buenas tardes, un placer estar acá de vuelta. Por favor. Dos temitas. Uno, los concursos preventivos. Y el otro, en qué países las personas envejecen mejor. Y obviamente, en qué países envejecen peor. Bien, suerte que envejecen ahora. ¿Usted es un hombre, caballero? Buenas tardes, mi nombre es José Rubio. Qué lindo que se lo ve. Soy invitado. Sí, tal vez alén. Así que no tengo tremas, así que qué sé yo, traje algo de... Esa barda patriarcal. Yo lo veo a usted, me gustaría con una toga blanca, y yo casi le diría que es el famoso patriarcal de pájaros. El Seibaba. El de Harry Potter, decimos. A ver, ¿alguno se imagina a Willy Nervi con ese look patriarcal con barba completa? No. ¿Su nombre, caballero? Hola, buenas tardes, Fernando Meiter. ¿Y hoy vamos a hablar de...? Voy a hablar de él, de lo que se viene en no más de dos o tres semanas, que está pergeñando el gobierno. Le voy a dar una... Solamente las letritas. B larga, C. Tema número uno. Son unos jugos muy lindos, B y C. Yo pensaba que me ibas a decir cómo fracasó Tecpetrol, porque me lo venías defendiendo a Tecpetrol con su inversión, múltiple inversión. Y ahora me vino el gobierno y me dijo, nos mintieron como a chicos en la puerta de la escuela. ¿Qué dijo Charutini que iba a pasar? Está bien, listo. Pero yo mantengo mi posición, pero no importa. Y el segundo tema que vamos a hablar... Pero dice que mintieron, es alevoso como dice que mintieron. Después si querés lo hablamos. Y el segundo tema del cual voy a hablar es un escándalo que se viene muy, muy fuerte, que involucra la vida de 43 personas que se murieron hace poquito. Bueno, estamos en el programa de Claudio Estefano, no es sin saco y sin corbata. Nuestro no es de dos, tres no empezamos a hablar de muertos, violaciones y consecuencias, pero terminamos mal. Mi nombre es Claudio Charutini, estoy en la conducción del programa ante la ausencia de Claudito Estefano. Esto va a durar, que es polémica en el business, hasta las 19.30 horas. 19.30 horas. Y luego comienza el diseño. Así que en este CD remasterizado usted tiene que quedarse hasta que termine. Polémica en el business y luego tiene una hora y media más de estupendo programa que tenemos acá. Con el amigo Marcelo de Arregui, conduciéndolo. Exacto, a ver, un maestro. Ahora, yo voy a empezar con algo liviano. Si se confirma esta noticia que me dieron hace una hora, agarramos todo lo que dijimos de encuesta, todas las cosas, borramos todo y empezamos a hablar de cero. Pero, ¿qué decisión se estaría tomando en este momento en coordinación entre la ciudad de Buenos Aires, barrio de Parco de Patricios y la ciudad de La Plata? El desdoblamiento de las elecciones para autoridades porteñas y bonaerenses de las elecciones nacionales. ¿Quieres decir que Macri pienta votos? Hasta ahora. Sí, no, voy a contarte algo muy raro que está ocurriendo con las elecciones, que no lo está viendo nadie, porque como todo el mundo quiere que las elecciones sean de papá o de mamá, estamos haciendo la grieta con las elecciones. Y yo como no estoy ni con papá ni con mamá, soy politólogo, me puse a ver números y encontré una sorpresa, después te lo voy a contar. Pero, pará, pará, pará. Hasta ahora, si bien tanto Horacio Rodríguez Larreta como María Eugenia Aguilar dijeron que no iban a desdoblar, hasta ahora no firmaron los decretos correspondientes regulando el cronograma restaurante en el subdistrito, para que la gente lo entienda claramente. La elección nacional que corresponde en este caso a Presidente de la Nación y Vice, más diputados y senadores provinciales, más, si se realiza, diputados de Parla Sur. Nacionales, diputados y senadores nacionales, no provinciales. No, no, internacionales. Y Parla Sur le corresponde fijar el cronograma electoral a la Casa Rosada. Ya lo ha hecho y ya tenemos un cronograma electoral que incluso la propia, el propio Cámara Nacional Electoral, ha promulgado y ha dado a conocer y respaldado lo que le decidió la Dirección Nacional Electoral. Esto que implica que así como ustedes vieron en este fin de semana las PASO en San Juan, así como ustedes vieron elecciones para gobernador en Neuquén, hay que regular el cronograma en las provincias de Buenos Aires y regular el cronograma en la Ciudad de Buenos Aires. Todos creen que tanto María Eugenia Vidal como Horacio Rodríguez Larreta acordaron ya el cronograma con la Nación. Bueno, ellos dos son políticos y como políticos seguían por los números y hoy los números le dicen que tienen que desdoblar las elecciones. Pierden demasiado votos con la candidatura de Presidente de la Nación de Mauricio Macri. Acá dice José, Mauricio Macri pianta voto en principio según encuestas, y voy a decir por qué en principio según encuestas, sí. En la provincia de Buenos Aires se han hecho como 10 trabajos, en todos, cada vez que ponen la boleta de Mauricio Macri al lado de María Eugenia Vidal, María Eugenia Vidal pierde 20 puntos por ciento de la intención de voto que cuando la dejan solita. Y hay intendentes que han hecho trabajos territoriales que dicen, si va Cristina y Mauricio, yo gano gracias a Cristina, dice el intendente, por 60-70% de los votos. Ahora, si me sacás a Cristina y me dejás a Mauricio, por ahí gano por el 50, pero si me sacás a Cristina y me dejás a Mauricio y me dejás a María Eugenia Vidal, y yo tengo que ver si retengo el distrito. Y vos decís, ¿cómo? Si vos sos un tipo que tenés un distrito fuerte hace un par de periodos que estás, dice, ¿sabés lo que pasa? Que te mueve el amperímetro María Eugenia. Hoy te lo mueve. Y entonces hay una situación en donde, claro, cada uno juega su carta ganadora. ¿Por qué esto? Básicamente porque no hay un buen candidato del peronismo y del kirchnerismo a gobernador. Te voy a ratificar algo que me llegó dando una punta de lo tuyo, vos tendrás mejor información que yo, pero ratificando es, por algo Federico Salvay se cortó solo sin consultar a la Casa Rosada y le dio la plata a los maestros de la provincia de Buenos Aires sin chistar. ¿Y qué está sucediendo? Que van a dar más Estado, más gremios de Estado, se le va a dar muy probablemente a personal UPCN la misma propuesta de mantener la inflación. Entonces, como que María Eugenia dijo, fue Federico, yo no lo hice, eso fue, pero les explotó la semana pasada. La cumbre fue, vos lo leíste porque lo leíste en mi informe en coordenadas, la cumbre fue en un auto. Hemos tenido la cumbre más importante del PRO en un auto. Bueno, si la UCD se juntaba en una carrera telefónica. Pero ¿sabe qué? Yo lo conté en Sin Saco y Sin Corbata, lo escribí en mi informe, pero para que quede el suspenso, en un ratito, después que hagamos la rueda completa, le cuento, ¿dónde fue esa cumbre? ¿Qué se decidió en esa cumbre? ¿Y qué averiguaciones hizo posteriormente Marcos Peña cuando se realizó esa cumbre? Que acá, con el amigo Rubio, el fin de semana estuvimos intercambiando figuritas. Joven, cuénteme el mercado, ¿cómo anduvo? El mercado sigue muy de cerca, todo lo que venís comentando vos, con mucha atención, no solo con lo que pasa adentro, sino con lo que pasa afuera. Y el dólar, que también es un termómetro de esto, subió un poquito del piso de la banda, que es donde estaba los últimos días, ahora está un poquito más en la mitad de la banda. Pero que esto es efecto de las medidas del Banco Central. Hoy bajó, pero la semana pasada había subido un poquito. Sí, pero empezó el campo. Para ver un gachito. ¿Es el campo o es la medida que tomó el Banco Central la semana pasada del día jueves? No, no, son las dos cosas. Son las dos cosas. El campo empezó a liquidar granos fuerte, en una cantidad. 140 millones el viernes. Hoy no sé, hoy no sé. Hoy no tengo el dato. Por eso el viernes se frenó, hoy todavía no lo tengo el dato. Sigse, que hoy subió la LELIC de vuelta. Sí. Poquitito. 68 y moneditas, casi 69. Ah, la tasa promedio de corte fue 68, 34, 7. Pero con un pequeño... Venía de... La máxima estuvo 68, 5, no muy lejos. Mingo también vendió unos dólares porque tenía que pagar unas comisiones, así que eso también influyó en el mercado. Claro, desniveló, desniveló el mercado. Se nota la entrada del campo porque hoy el saldo negativo del Banco Central fue 8 millones de dólares. Yo lo que digo siempre es algo, se habla de los dólares del campo y yo sigo diciendo que son los dólares de las cerealeras. El campo, el campo, el chacarero, ya no tiene el grano, ya no tiene dólares. No todos. Bueno, yo te hablo el chacarero, no te hablo el terrateniente, eh. Olvídate, no te hablo de ese. Y lo que yo miro siempre son... Las cerealeras las que definen el mercado y hablaron con el gobierno hace un tiempito y hoy llevaron, llevaron algo de dólares, pero todavía hay mucho por vender. Esto es el principio de la soja. Esto es el principio de la soja. ¿Cómo vamos a conocer? Y lo que miro yo son los bonos contra paridad, o sea, no contra pesos porque ahí está viciado el tipo de cambio, ¿no? Pero si vos ves los bonos contra paridad, hoy prácticamente se mantuvieron en los precios que tenían. Algunos subieron, los bonos un poquito más largos subieron un poquito, los más cortos bajaron muy poquito, pero estamos hablando... ¿Y eso te marca riesgo país? ¿Cómo? ¿Eso te marca riesgo país o no? El riesgo país... Cuando te sube un lejos, un largo. A ver, tiene dos cosas que se mueven al mismo tiempo. O sea, vos tenés tus bonos, los bonos argentinos en el caso nuestro, y tenés los bonos americanos, que se compara. O sea, si vos... Se compara siempre bonos con una, lo que se llama duration similar. Determinado. No, similar, el bono de 30 años americano contra lo que sería el bono de 30 años argentino que es el, suponete, el 2037, ¿no? Del rendimiento que te da el bono americano, se toma como cero, y el 730, 740, 28, 25 del riesgo país, es la diferencia entre ese techo del bono americano y el valor de la tasa de rendimiento que da el bono argentino. Que tiene una duration parecida, digamos. O sea, estamos comparando, para no comparar peras con manzanas. Si vos ves la paridad del 37, que sería el paralelo americano, ese bono hoy te cerró en paridad a 73 dólares y medio, tiene un cupón de 7 y pico, o sea, te está rindiendo un poquito menos del 10% en dólares. Yo, por ejemplo, a mí me desconcierta algo. Hoy hay un bono que es el bono que, vos sabrás mejor que yo, que tiene mucho más, el bono que maneja el mercado es el 2024, porque se hace contado con liqui, con ese. Sí, porque es el más corto, el más líquido. No, el más corto es el 2020. No, está bien, ese lo olvidate. Pero de lo que le sigue. De eso es lo que yo no me quería olvidar. Porque el 2020, hay que seguirlo de cerca, porque de repente te están diciendo, hay para pagarlo, hay financiamiento para pagarlo y no hay para pagarlo. Sí, pero con lo que dio el fondo en su momento... No llegó al 2020. Quedaba afuera, es decir, siempre se especuló... Pero hay un nuevo desembolso antes del fin de año. No, no, pero la plata del fondo no alcanzaba históricamente para el 2020. Había que jugar mucho con el rollover y había que jugar muy números finitos. Los números no estaban. Claudito mandó la semana pasada un informe de Quantum Investment, dando a conocer justamente un análisis muy profundo de la deuda y queda muy claro. Más el informe que dio, por ejemplo, ayer Daniel Estico sobre el tema de las Lelic y otro informe más. La verdad que ni las Lelic ni la deuda externa hoy son problemas reales. Hay mucha timba y mucho jarabe pico para ponerlo loco al mercado. Pero digamos, cuando haces el número fino... Lo de las Lelic está clarísimo que fue un tema de los vendedores de rojo. de futuro, están armando, están queriendo vender futuro y colateralmente te llega una publicidad de... Ni la gente ni el mediano inversor puede acceder. El banco. Solamente el banco. Sí, sí, pero... No tiene mercado secundario. Bueno, todo... O sea, es para los bancos. Digo, pero lo cierto es que vos, haciendo rumores sobre las Lelic, generás clima. Seguro. ¿Por qué? Porque nos quedó muy grabado la bomba de las Lebac. Sí. Entonces, el inversor no profesional, que es el famoso chiquitaje, que es el que mueve el pánico. Sí. El pánico te lo causan cuatro muchachos grandes con la mano y 200 rumones de los periodistas. Perfecto. Entonces, como los periodistas no analizan, publican casi cualquier cosa sin razonar, terminás por generar corridas... O sea, hoy hay periodistas en canales como C5N que te dicen que vamos hacia un corralito, un corralito que tenemos, es indiscutible el default de la deuda. Y vos cuando le decís, mirá, dame los números, te publican cualquier cosa. Pero a ver, los entiendo porque es una intencionalidad política de ellos. La gente no lo entiende, no lo sabe. La gente es inocente en esas cosas y hay que advertirle. Pero hay números no muy claros. Yo lo tengo también. Vos podés hablar, es decir, Marcelo, lo te voy a dar por ejemplo, puede hablar, porque vos le podés pedir los números y no te los va a dar precisos. Pero el margen de deuda y de renovación del ELIC, más lo que está pasando, porque vos tenés dentro del propio gobierno información donde te dicen, estamos muy preocupados porque nosotros estamos subsidiando la tasa de las pymes, que le dan al 29%, el gobierno da 21% y le reconocemos a los bancos el 50% de tasa. Entonces, ¿qué sucede? Vos vas como pyme, vas a pedir hoy tasa al 29% y ni el Nación te la da, ni el Nación te la da. ¿Y qué sucede? Que los bancos hacen chequeos y dicen, sí, estamos prestando a sus empresas, a sus empresas satélites, que se colocan en plazo fijo. Con los plazos fijos que colocan las propias empresas cautivas de los bancos, toman LELIC. Entonces, no es hoy la bomba de las LEVAC, pero se está generando. Vos la estás armando, porque además de todo, les estás dando el 21% de tasa, se la estás dando a los bancos y las empresas no lo están recibiendo. Dante Sica está muy preocupado, la gente, porque esos fondos salieron del Ministerio de la Producción y no le está llegando la pyme. Estamos de acuerdo, a ver, y no van a llegar. Esos créditos que sacó hoy el Banco Ciudad, ¿están dentro de esas características o no? Sí, sí, sí. El Banco Ciudad, el Ciudad y el Provincia son un poquito más independientes. Acá lo que estamos con el guardamiento de los bancos privados. Exacto. Hay bancos privados que están haciendo la manga. Y el Nación que no tiene fondeo. El Nación le está usando el tesoro, le restringió. El otro día tuvo que salir a tomar plata del Nación. Gracias. Como ven, acá no hay acuerdo en nada. Y eso es lo bueno. Usted agarra el dato que quiere, lo analiza, lo chequea y toma su decisión. Porque esto es CD remasterizado del programa de Claudio de Estéfano. Pequeña tanda. Pero es polémica en el business. Sí, polémica en el business. Sigue siendo polémica en el business. Chau, 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 chau. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero seguro. Qué problema. Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. No, no, Willy, no, no. Por acá por Avenida Santa Fe tenemos el palacio. No, el cuartito. El cuartito. No, obviamente, el cuartito es el temprano. Yo venía a caminar. Ahí era el cuartito. No, güerri tiene un problema. Te ponen la masa, el tuco y arriba te ponen la musarera, con lo cual la capa, esa de superior, no se cocina. En cambio, en el cuartito le hacen la primera cocción, después le ponen el tomate y después le ponen el quesito y sale. ¿Dónde es que lo dan vuelta y le cocinan la musarera? En el Fortín, en el Fortín, la meseta, la meseta, la meseta, lamentablemente, como buen hincha de Chicago, no puedo ir a una pizzería que se llama el Fortín. Vas al Cedrón, vos vas al Cedrón, vos vas al Cedrón, que la hacen igual. Al Cedrón, al Cedrón, sí, al Fortín. Ahora debo confesar algo. Vos acá de política podés preguntarle, pero de Morphys se ha vendido. A ver, el otro día, por un tramecito, por una reunión, ahí llamó, ahí llamó, para poner el orden a este lugar. El otro día estuve en la continental de Perón y Callao. Me encontré con la pizza más crujiente, más esponjosa y de mejor calidad que comió en la Revolución de Buenos Aires hace mucho, pero mucho tiempo. Siempre fue buena la... Como el otro día estuve en Pizza Cero y el señor Fernando Falcón, mi productor comercial, tuvo la estupidez de pedir cuatro empanadas y cuatro fainá para llevarse a su casa. 120 mangos, una empanada, muchachos. No. 120 mangos, una enfermada, 120 mangos, una porción de fainá. Le costó 1.200 pesos la compra, le hicieron descuento del 20% porque había pagado en efectivo. Quedamos, perdón, tres y tres, seis se llevó, tres y tres. Una locura absoluta, total y completa. Pasamos el otro día con el auto, transportándome, en un lugar donde están vendiendo las 17 pesos. Vos decís, 17 a 120. Hay algo que en este país no funciona. Cuando decimos, hay distorsión de precios relativos, es eso. Salvo que sea de carne guajú. Sí. O de COVID únicamente. Ahora, ¿qué está pasando con la salud? Porque todo nos cuesta, los que pueden pagar una obra social o una medicina prepaga, se quejan porque no les da pagar tanta cuota y los dueños dicen, no alcanza la cuota para pagar los costos. ¿Qué está pasando? Hoy Claudio, desde su último invento, el Ristre Travel, mandó un programita esta mañana vinculado al tema de salud, donde hablaba del Mater Dei, un acuerdo con OSDE, que yo hablé con Enrique Cameron, director general del Mater, y me dijo que era un acuerdo normal, que lo tienen hace tiempo, dicho. Y el otro problema es la creación de la, creo que es... La Unión UAS, Unión Argentina de Salud, UAS. Donde se están juntando las... En realidad vendría a ser una unión de segunda generación. Es una entidad de segundo piso, porque es una unión de cámaras, instituciones, ya representativas de primer nivel. Donde el problema es la crisis. ¿Cuál es la crisis? Yo varias veces he explicado que en el mercado de la salud están los prestadores y los financiadores. ¿Cuál es la diferencia? El financiador puede ser prestador, el prestador también puede ser financiador. Esto, por ejemplo, un prestador financiador, Swiss Medical, que tiene sanatorios, que tiene centros propios, y a su vez financia las cuotas de los socios propios de su entidad. O sea, el financiador es aquel que solo tiene cobro de cuotas y no tiene ningún local propio. No tiene ningún hospital, no tiene ningún consultorio, no tiene nada propio. OSE, por ejemplo. El prestador es el que tiene una clínica, el que tiene un laboratorio. Sí, sí. Bien. Todo lo que sea propio. Y hay algunos que son combinados. Ambos dos tienen. Exacto. Una medicina prepaga o una obra social, y al mismo tiempo tiene una clínica o un instituto o varios. Eso siempre... Yo me peleaba en los años 80 con el ya fallecido José Luis Palazzo, dueño del sanatorio Ancholena, que él me pidió que armara un prepago para el sanatorio, donde el grave problema era que el gran prestador de ese prepago era el mismo sanatorio, con lo cual, si no había una posibilidad de autofagocitarse con los mismos socios. Más o menos lo manejamos bien durante un tiempo y no hubo necesidad de conflicto. Pero volviendo al caso de hoy. Hoy el problema que tienen la mayor cantidad de entidades, sobre todo en la provincia, son los sanatorios y clínicas que trabajan con el Estado. IOMA le hace PAMI, con los grandes prestadores. ¿Por qué? Porque son los grandes derivadores de masa de individuos enfermos para que sean atendidos, pero después o paga mal o no paga. En muchas de esas entidades, durante muchos años, hubo mucha corrupción, en la cual si vos pagabas un retorno, tenías el pago del cheque en forma inmediata, si vos no pagabas un retorno, lo más probable es que te fundiera esperando que alguien te pague. El sistema hoy como está, el sistema de prepago, de la medicina prepaga, ha tenido un ajuste el año pasado de cerca del 48%. Ya se prevé, ya se prevé, no, ya salió un aumento para mayo del 7,8%. ¿Cómo fue eso? Perdón, ¿cómo fue toda esa serie de aumentos respecto de inflación? Superaron la inflación, pero en realidad no compensaron lo que no habían recibido en los años anteriores. Lo que dice la medicina prepaga es que agradece que le hayan dado durante el año 2018, un ajuste similar o superior al de la inflación, pero que en realidad no compensa porque en años anteriores, desde el 2016, 2017, no llegaron prácticamente ni a la mitad de ese ajuste. El otro problema que hay es que Sanidad, que es el gremio que regula el trabajo de la gente que trabaja en estas compañías, como lo que yo tengo en Consulmed. ¿Es único o tenés más de uno? No, no, puede haber, nosotros tenemos Sanidad y tenemos... Comercio. Y tenemos comercio en el personal que está en la oficina central. Los administrativos... Que no está en la zona de atención del público. Y seguramente sumás a alguien más si es de seguridad, si sos una clínica y tenés muchos personales de seguridad. Sí, sí. No, 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 eso va a comercio. Puede ir a UTEDIC, que es la Unión de Entidades Deportivas y Civiles. Del primo, del señor amigo Luis Barrión Nuevo. Sí, que estaba agarrando General Paz y doblando a la izquierda. Algún parentesco ahí. Pero básicamente el problema se estaba dando porque no alcanzaban la plata que giraban. Aparte de muchas de esas entidades que cobran un fijo, cobran lo que llamamos cápita. Entonces, por ejemplo, IOMA, algunos prestadores, o PAMI en su momento, le pagaban a los médicos o las entidades de primer nivel un fijo. Y eso es... Atendieron o atendieron. Eso es. Vos te dan un paquete de 10.000 afiliados, los atiendas o no, si te van los 10.000 juntos, te arruinaron. Sí. Pero siempre hay la estadística. Sí, aparte hay una posibilidad. Los actuarios que saben cuánto van. Y hay una imposibilidad de atención. Básicamente este es el... ¿Se había montado un negocio con la derivación? Se han montado muchos negocios. Se han montado muchos negocios. Mejor lo interrumpimos. El de la derivación era tal vez el menor de los negocios. Señores y señores, estamos en un momento en donde en cualquier momento caemos de la banquina y entramos en territorios judiciales. Así que silencio en la mesa, que todo que recaiga sobre el señor Willi Nervi, número de documento 3444-7477. Básicamente lo que han hecho estas entidades durante muchos años es generar consumos o socios que no... En el caso de los que pagaban por prestación, gente que no existía. afiliados que estaban muertos. No te puedo creer. Sí, sí, sí. No. Créeme que la apura. No te puedo creer. Créeme que la apura. De alguna manera... Si votan, tienen derecho a tener algo de salud. Pero votan los muertos. De alguna manera, este gobierno empezó a cambiar un poco las cosas, sobre todo en PAMI. PAMI pasó a ser en junio del 2017 a agosto del 2018 de hiperdeficitario a superhabitario, borderline superhabitario. Esto le valió muchas críticas al gobierno porque empezaron a tomar decisiones que a la gente no le guste. Sobre todo con aquellos que estaban en un curro. Más o menos PAMI lo han equilibrado, sigue teniendo problemas con el tema de medicamentos, concentraron, sacaron un concentrador de... Trataba de renovar el contrato de medicamentos. Medicamentos, había una cámara por encima de las cámaras, por encima de las entidades de primer nivel, que nucleaba y generaba el convenio con PAMI. Con lo cual, esa cámara que no tenía ninguna injerencia, generaba una corrupción. ¿Qué hizo PAMI? PAMI anuló ese contrato e hizo contratos directos con las entidades de primer nivel, con los laboratorios, con lo cual bajó prácticamente un 45% del gasto en medicamentos, que era monstruoso. Hoy PAMI está medianamente funcionando hoy, medianamente funcionando hoy. El problema se le presenta a las clínicas, sobre todo a las de Provincia de Buenos Aires, por el tema o la falta de pago, o la atraso en los pagos, o los pagos que no alcanzan. Porque realmente IOMA no está bien. No, IOMA no está bien. Si PAMI, como se mejoró PAMI, IOMA no se está mejorando. IOMA sigue habiendo dentro de... No sé de su grupo directivo. Siempre es el grupo de acción que está siempre alrededor, sigue habiendo negociado. Tiene problemas muy graves la gobernadora para poder meter el bisturí. Cuando ha querido meter el bisturí, le han saltado poderes oscuros, al mejor tiro que hay monstruos, con dinosaurios y todo. ¿Estás hablando de cosas oscuras? El tiroteo de la Policía Federal con los de la Provincia fue tremendo, y Ritondo, yo no lo vi. Ritondo salió hoy a anunciar que el comisario muerto... ¿Qué crees que estaba en el medio de cosas? Aparte hay cosas que no se hablan. Pero salió a hablar el jefe de la Policía Federal, el jefe de la Policía Federal salió a hablar hasta con las baldosas de los kinesios. ¿Por qué el juez salió y liberó a los dos tipos detenidos? Sí, los dos policías... Los dos policías fueron liberados. Había tres detenidos, uno quedó detenido, los otros dos liberados. Y uno muerto. Y uno muerto. Comisario me metió nueve balazos, por la duda. Herido con cinco tiros. Ritondo salió hoy y dijo que el comisario muerto estaba siendo investigado. Lo cierto es que la primera medida fue descabezar toda la DDI. Y bueno, están viendo porque parece que esto ya venía... Da para descabezar como cuatro DDI más. Pero no es el momento para desarmar esto. Acá metió la pata la Policía Federal. ¿Vas a decir la verdad? ¿Vas a decir la verdad? Lo que tengo, los datos que tengo. Acá metió la pata la Federal. Porque quizás estaban llegando a lugares a donde no les convenían a ellos, querido. Yo te puedo investigar a vos, Fer. Lo puedo investigar a él. Pero cuando investigo a uno, por ahí me está empezando a investigar a mí. Guarda con esto, muchachos. Hay negocios que están entrelazados en muchos. Y el narcotráfico tiene mucho de esto. No hay inocentes. Este es un país que ha negado las mafias. Ha negado las mafias en serio. Hubo un congreso antimafia la semana pasada en el Congreso de la Nación. Y el capo de los grupos antimafia de Italia dijo, en la justicia italiana se están investigando varias causas de mafias operando y funcionando en la Argentina y desde la Argentina para el exterior. Nadie publicó una leña. Sigamos con la salud. Bueno, yo traje un trabajito. Lo empiezo a leer después, si quieren. Seguimos la segunda parte. Pero todavía tenemos un movimiento suyo. Hubo un estudio que salió en la Nación de hoy, muy interesante. Que se llama, ¿En qué países las personas envejecen mejor? Dice que a partir de los 65 años, mi edad, empiezan a manifestarse dolencias relacionadas con la vejez. Pero pará, me estás diciendo, terminame el otro tema, después me hablás del tema de la vejez. ¿Y cómo sigue la historia? Acá hay dos temas. ¿Alcanza con los aumentos programados para este año? Acá hay un tema. La medicina prepaga, no las obras sociales. Vamos a diferenciar cuáles son los prestadores de salud. Los prestadores de salud en el mercado son. Hay varios, porque están las mutuales también, hay otro tipo de organizaciones. Pero el grueso lo concentran. La medicina prepaga y las obras sociales. ¿Ok? Las obras sociales, tales como ESMATA, como ODS es una obra social, ACE es una obra social, hay de personal superior, hay de personal de convenio, y hay de actividades propias. Por ejemplo, 2U, a la obra social de la Universidad de Buenos Aires, es autónoma, no se rige por la ley 18.6.10, o la 22.2.60, que era la ley de obra social. Explícale al aire a Gustavo Nogués qué es OSECAC, porque está preguntando qué es OSECAC, que es una obra social. OSECAC es una obra social de personal de convenio, de la actividad de comerciales, mercantiles. Comercio. Básicamente el amigo... No, me pregunta si está bien o mal. Cavalieri. Cavalieri. No, no, OSECAC no está mal, bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. Cavalieri se podrá ganar elecciones, podrá perder elecciones, podrá morirse o no morirse, lo que va a faltar es nunca el dinero. Nunca, jamás. Respecto a las prepagas, las prepagas tienen un mecanismo que es un poquito tortuoso, yo no quiero hablar en contra de mis clientes, pero han acordado hace ya algún tiempo en el mercado de la salud y dentro de las cámaras que las nuclean, que no van a pagar el 100% de lo que reciben de ajuste. Esto es, si el Estado le permite a las prepagas a partir del mes de mayo aumentar un 7,5, 7,8, no me acuerdo cuál es el porcentaje, exacto, a mí como prestador no me van a trasladar el 100% de ese ajuste. Ellos lo tienen pactado, lo tienen pautado, te lo dan probablemente un mes después y con uno, un punto y medio menos. Con lo cual, al final del año calendario, si a la medicina prepaga le dieron el 48%, la medicina prepaga a nosotros nos trasladó menos del 40%. Ahora, disculpame, tengo una consulta, ¿por qué decís que OSDE no es una prepaga? No, es una obra social. La prepaga de OSDE se llama, ahora se me fue, OSDE Binario. Ah. Pero OSDE como tal es obra social. Claro. OSDE era originalmente en el año 75, eran tres, OSDE, APS y ACE. Claro. APS pertenecía al rubro mercantil en aquel momento, desapareció a principios de los 90, creo. Sí, sí, sí. En la época del Fonsín. Sí, al final el gobierno del Fonsín comenzó a... OSDE siguió creciendo, se mostró que soy. Se comió parte de los miembros. Sin duda. Se lo repartieron entre ACE y OSDE. Y ACE acción social de empresarios que en su momento tuvo que ver mucho con el rubro automotor, del transporte automotor. Hoy es dueña de Medife, que es una de las mejores prepagas de... Finoquieto. Es dueña de San Antonio de Finoquieto, entre otras cosas. Ya estuvo acá nuestro amigo Horacio Rayman comentando en su momento. Ah, Rayman todavía es el director general. Conte tú. Redondeamos entonces. Redondeamos. Yo no sé el gobierno qué porcentaje va a atorgar el aumento. Hay cosas que no se han tenido en cuenta y que es uno de los grandes problemas que tiene tanto la medicina prepaga como las obras sociales que probablemente lo solucionen, pero hay un principio de acuerdo con las obras sociales, que es el hecho de que el rubro que se llama amparo judicial quede muy limitado. Y eso está en manos del obrín del Estado. Porque el problema del amparo es que cualquier persona integrante de una obra social solicita un amparo para que se le dé un determinado medicamento que no está dentro del nomenclador, que le dé un determinado prestador que no está en la cartilla de esa obra social. Nos especializamos en amparo en alma. Sí, que le cubramos en un determinado sanatorio que no corresponde, no está en la cartilla de la entidad prestadora. Pero los amparos no van al Ministerio de Salud a ese organismo que atiende enfermedades crónicas y de alto costo. El amparo va directamente contra la entidad. Sí, pero después la cuenta la paga la garpa. Estamos hablando de dos cosas distintas. Después la cuenta una vez que compró y pagó el medicamento le junta la obra la cosa judicial y se la sube al Ministerio de Salud. Estamos hablando de dos cosas distintas. Están vinculadas entre sí. El amparo es inmediato o es una orden ejecutiva. Con lo cual lo más probable el individuo pide un amparo y las 48, 72 horas le estén dando la razón en el 99,9% de los casos. Afortunadamente. Afortunadamente en algunos casos no tanto en otros porque yo también me pongo del lado del prestador. Pero en algunos casos corresponde y hay que darlo. Tengo un caso de una prepaga muy conocida que hoy no... ¿Por qué hay que llegar a un amparo? Hoy no existe porque existe algo llamado plan médico obligatorio que tiene una serie de coberturas que está limitada. Si vos buscas algo que no esté dentro de la cobertura del PMO tenés que recurrir. Nosotros por ejemplo con la leucemia de miroide crónica la mayoría de las obras sociales y medicinas prepagan te obligan a comprar un genérico. Y lo cierto es que el genérico con respecto a marca original en alguna de las drogas tiene hasta 4000% más de toxicidad. Como vos estás tomando un medicamento que trabaja en ámbitos cromosómicos yo no tengo ganas de meterle tóxicos a mis cromosomas. Tanto de meterle la droga más pura. Entonces presento un amparo y digo no perdónenme mi médico me dice que tengo que tomar A y ustedes me quieren dar B. Esto tiene dos acepciones. Claro. Empieza toda una pelea donde generalmente se le dice si lo pide el médico y lo pide el paciente es derecho a saludárselo. Porque entonces comenzamos con una discusión del tema de precio. Cuando yo no hablo de precio yo lo que hablo en realidad es de toxicidad sobre mi organismo. Y en teoría según las leyes de la salud el medicamento genérico o el medicamento laboratorio debería ser igual. No es igual. Absolutamente distinto. Con lo cual hay obras sociales un poco más ricas que otras que pueden cubrir el medicamento recetado y otras que van al genérico. Pero te contesto lo último y ya después lo libero. Antes que vos pongas el cierre yo también lo que noto como usuario y esto porque conocí dos casos cercanos de amparos eran gente que estaba voy a decirlo literalmente estaba con mucha bronca porque dice yo empecé a pagar X obra social desde hace 40 años creo que me dijo y no puede ser que tenga este tratamiento un tratamiento no sé pero paga el plan máximo es un empresario que no tiene problemas paga el tope de gama digamos como los autos toda su vida no tiene carga de familia y le negan es algo que se niega por sistemáticamente automáticamente creo que se los negarán al tipo número uno como el de más abajo y le mandan como hacen las compañías seguras y metenme el amparo porque no le ponen ese el mimo al hombre y le decís venga él fue habló explicó su caso qué sé yo y terminé con un amparo que a mí me molestó muchísimo más pero yo no puede ser que me tenga que exponer a un amparo que me lo den o que no me lo den cuando tenga un cáncer de próstata y yo quería el tratamiento ese yo pagué toda mi vida religiosamente el tope me decían pero ahora le agregamos tal cosa bueno pago antes que responda un amigo te voy a decir dos cosas la primera es la obra social es un negocio la obra medicina preparada es un negocio que no puede decir si a todo porque si no quiebra las dos semanas por eso a él le obliga la ley a hacer algo y él se atiene a la ley ahí empieza la discusión el segundo tema el segundo tema es que mucha gente muchas cosas que dicen que no para que pasen dos cosas primero trato de postergar el pago gano financieramente en el tiempo de hecho lo vas a postergar claro y la otra por ahí se muere el paciente le pego le pego después a esa causa judicial le pego la cuentita y la mando al ministerio a la superintendencia de salud a esa famosa mesa de obras sociales y sindicatos en donde se está y si pasa pasa el gobierno acaba de hacer un acuerdo con los sindicatos de 72 mil millones de pesos por ese tipo de situación de los cuales 32 mil ya le debía de antes y no le había pagado venía de kirchnerismo esa deuda venía de kirchnerismo lo que venía funcionando es el sistema donde vos como entidad de salud más los sindicatos que la prepaga pueden recurrir a pedir este reembolso de una cobertura que es extraordinaria ha cambiado tantas veces el nombre yo tampoco el organismo lo han cambiado pero 17 veces 18 veces lo cambiaron el nombre pero de hecho uno de los grandes problemas que tuvo la salud con el kirchnerismo es que ese fondo se lo manejaban en cuenta a votos y no lo entregaban ¿qué hizo Macri al principio? como el superintendente de salud que es el que regula ese dinero al principio fue puesto por los sindicatos en el caso de nuestro amigo Luis Arvino Luis y el gobierno el gobierno nacional habían hecho un acuerdo con los sindicatos para devolver la plata que les debía en realidad se las debía porque es plata que les saca de los 30.000 millones que pedían Moyano hoy también se suma a ese monto los 5.500 millones que pagó Vosde de deuda Vosde tenía una deuda con el Estado con la salud que en realidad era con sus congéneres de horas sociales ¿por qué? 13.000 millones de pesos 12.000 y pico pero arregló por 5.000 5.500 más cuotas de 150 millones estamos en oferta fin de temporada ¿quién no te da una hora 12? está 8.000 8.500 millones el acuerdo les cuento por qué de dónde viene la deuda de Osde la deuda de Osde viene por lo siguiente el plan cuando la ley de obras sociales que estipula que las obras sociales de personal de convenio o sea las sindicales aportaban un 10% a lo que era el fondo del INOS o el instituto de obras sociales en aquella época para cubrir este tipo de eventos que hablamos recién y las obras sociales de personal superior el 15% que hizo Osde durante 20 y pico años aportó el 10 o el 15 ese 5% de diferencia eran los 12.000 millones que dice acá nuestro amigo Rubio que en realidad la deuda original de 8.000 y pico millones más intereses daba 12.000 millones y que finalmente terminó acordando casi 9.000 el cual hizo un pago 5.500 al contado más cuotas de 150 millones mensuales pero esto ratifica el no garpo total algo voy a ganar en realidad se financió y hizo desastre sí pero si lo ves desde el punto de vista político este gobierno fue el único que les hizo pagar porque esta deuda de Ode viene de la época de los militares nunca pagaron un mango siempre a través de distintos tipos de argucias legales no pagaba lo que logró este gobierno fue que pagaran algo que pagaran ese fondo de 5.500 que tiene el Estado y que todavía no entregó las obras sociales están reclamando las obras sociales sindicales porque les corresponde tanto a las sindicales como a las de personas superiores ahí está el tema pero esos 5.500 Willy me acuerdo que cuando pagó Ode los 5.000 la cifra no la sé pero se produjo un movimiento financiero importante porque es decir retiró del circuito financiero la plata y muchos bancos sintieron el ruidito de la plata que se les hizo que fue una transferencia automática de Ode en sus bancos al Estado en el Estado entró en la vorágine y no volvió al circuito financiero y esa plata que estaba colocada porque Ode te devolvió alguna vez lo de la FJP ahí se iba no pero Ode si tenía ese beneficio y lo estaba colocando todo el crecimiento explosivo la verdad que yo no comparto muchas cosas que hace pero en eso era muy 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 duro y Fraumeni es el de Galeno eran los dos que más hacían crítica a eso porque era una competencia desleal tremenda mientras que esa plata la colocaban financieramente los réditos los intereses no los ves porque no los ves financieramente y pagó ahora pagó 5.000 que los retiró del mercado que seguramente serán intereses si me dicen que es tan viejo pero tenés algo peor que interesante lectura política cuando no le cobran está bárbaro pero cuando le cobran de menos está muy mal hay otro tema más político todavía la falta de competencia de Ode porque aparte no paga impuestos es una entidad sin fin de lucro cosa que no le pasa ni a Sui ni a Galeno ni a Medife ni a ninguno de ellos ¿por qué? porque es una entidad sin fin de lucro es una obra social la configuración que existió le permite eso solamente paga impuestos como explicó Willy recién por los de binario y la prepaga y bueno pero si el otro fue inteligente y los otros no lo siguieron esa es la gran pregunta mira hay tantas historias del año 1970 ¿cuándo escribimos un libro sobre el mercado de salud Willy? yo escribí uno en el año 98 y gané el premio member ah bueno después voy a hacer una copia son las 18 horas 58 minutos en la República Argentina estamos ahí a punto de comenzar quiero decir que creo que va a ser el último programa del señor Diego Cirilo en este en este en este polémica en el business mira la cara mira la cara mira la cara quiero contar porque nos acaba de informar desde Copenhague el señor Claudio Estefano que el primer partido de local de Atlas femenino futsal en AFA será contra Chicago con lo cual si llegara o llegase a ganar Chicago nunca más Diego con nosotros con nosotros si llegara o llegase a ganar Atlas femenino futsal la gastaba van a ser tal que nunca más Diego así que creo que te acaban de arrinconar mi mente voy a seguir viniendo de la misma manera creo que creo que usted ha quedado encerrado en el futsal femenino como va a zafar esta no tengo la menor idea tampoco sé como voy a zafar yo porque el señor operador se rajose y yo en este momento iba a decir gracias corte corte hemos terminado la primera hora nos queda media hora todavía no habló a Pepe no lo vamos a dejar ahora que habló con todo el mundo así que nos quedan media hora para el señor Fernando Meiter y el señor José Rubio ¿sabés que dice Claudio? Willy no habló de rugby ya voy a hablar de rugby no te preocupes señoras y señores acá terminó la primera hora de polémica en el business la primera hora de CD remasterizado Iconoticios toda la información al instante la gobernadora María Eugenia Vidal acompañó el presidente de la nación Mauricio Macri en la presentación del nuevo servicio de colectivos de Junín además sostuvo cuando no se roba y se hace podemos devolverle la confianza a la gente según la mandataria hechos como este nos demuestran por qué valió la pena atravesar dificultades nos permiten recuperar la confianza en lo que somos capaces y en lo que podemos hacer cuando trabajamos juntos acompañados por el intendente local Pablo Petreca y por el secretario general de la presidencia Fernando de Andrés Vidal y Macri pusieron oficialmente en marcha el servicio de tres líneas de colectivos que cubrirán el 70% de la ciudad de Junín en materia económica la compañía petrolera Raizen baja 4,5% los combustibles de gel para no perder clientes ajustan las naftas y el gasoil en línea con la suba de los competidores ¿cuál es el principal competidor? YPF YPF había incrementado las naftas en un porcentaje menor en torno al 9,5% que había anunciado la petrolera anglo-holandesa de esta manera gel se pone entonces en línea con el resto de las compañías se trata de una rebaja de 4,3% la nafta super y de 4,6% la nafta premium que equivale casi a 2 pesos por litro en relación a los 43,36 y 49,98 que costaron durante estos tres días que pasaron En Buenos Aires un informe de Antonio Deramo Banco Provincia tiene los mejores beneficios para vos y tu familia disfruta descuentos en espectáculos restaurantes supermercados turismo y mucho más conocelos en BancoProvincia.com.ar La mejor información pasó por Econoticias Ecomedios.com Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Aprovecha las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad Constituilo por Home Banking en forma rápida sencilla y segura Consulta condiciones en BancoCiudad.com.ar Banco Ciudad te quiere ver crecer Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención Anota llama a MGN Salud al 4629-3351 puedes asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.ssalud.com.ar 0800-222-72583 RENEMP número 1179-24 Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros facebook.com barra Ecomedios 1220 19 horas 3 minutos de la República Argentina ¡Oh! ¿Qué cosas pasan en este programa fuera del aire? Pero bueno Es lo más divertido Son cosas Acá Diego Chata empezó a ponerse nervioso con el tema del fútbol de futsal De futsal Voy a ponciarlo a José Pepe Rubio y le voy a dar la voz al señor que nos prometió un buen jugo de naranja BC ¿No? Así es ¿Bajas calorías es? BC Sí, sí ¿Bajas calorías? Ahí está Bueno, mirá el tema es el siguiente Durante el fin de semana Él tiene síndrome Cristina Sí, sí No, no, no No, no Te aseguro que no Resulta que el fin de semana Acción por un lado Shell por el otro y Puma que es la red de estaciones de servicio manejada por la compañía Trafigura anunciaron un aumento del 10% de todas de todas sus NASPAS Todo el mercado esperaba un 3% hasta la semana pasada sin tener en cuenta el aumento ¿Qué fue lo que dijo Fernando Meiser del llamado telefónico de la semana pasada? No, no, pero me hago cargo me hago cargo lo que pasa lo que pasa es que la semana pasada digamos que a nivel tipo de cambio fue una semana complicadita complicadita aplicaron ¿Cómo fue para que para llegar a ese 9,92% de aumento? Muy simple tomaron el índice de inflación tomaron el precio del WTI que es el precio de referencia y tomaron el precio del dólar y sacaron la parte de salario que no les interesa el precio del petróleo hicieron la cuentita hicieron la cuentita con la famosa fórmula polinómica que tienen ellos dijeron nos da 9,92% adelante con los YPF no habló y a mí lo que me llamó la atención y que yo se lo comenté a él ayer en el programa normalmente cuando tenés tales saltos en el precio de los combustibles generalmente se metía el gobierno y de alguna manera negociaba y yo se lo dije a él ayer no es para analizar el tema de que haya aumentado el precio de la nafta sino que el gobierno no haya hecho nada para amortiguar dilatar un poquitito el precio como vino haciendo por ejemplo con el gas natural y el hecho de que YPF haya aumentado nada más que un 5 no fue un esperá está muy loco ahora te cuento cómo fue ahora te cuento cómo fue no hizo nada el gobierno no YPF hizo su cuentita y teóricamente la información que pasó a la industria fue que en base a que ellos son los que producen petróleo son los que la refinan son los que los transportan y son los que la venden con un 5% estaba bien pelito para la vieja pelito para la vieja reacción por ahora de Shell en realidad Ryzen porque Shell ya no está más en las estaciones de servicio sino que es Ryzen hoy cuando estábamos viniendo para acá para el programa nos enteramos que recula y sube nada más que un 4,92% yo que le pagué 49 pesos la nafta Bepower nafta me tienen que devolver porque la cargué el sábado el viernes cargué 44 en un auto es un mercado desregulado es un mercado desregulado vos le compras a quien querés como querés y cuando querés ahora bien el tema es el siguiente hoy seguí preguntando perdón si es desregulado porque te estás pidiendo que el estado intervenga aumentaron un 10 déjalo que no le compremos nunca más yo no pedí yo no pedí que el estado intervenga me llamó me llamó la atención que el estado no interviniese eso me llamó la atención bendita que no interviniese porque así bajó un 5 y tendría que bajar al 3 que vos anunciaste que era lo lógico porque acá cuando tomaron la decisión con el viernes la semana pasada con un dólar que se iba a 45 47 y hoy que está 43 42 tendiendo más a 42 con 70 cerró el Banco de la Nación Argentina mercado el MULC el mercado único del libre cambio que es el que manejan ellos las petroleras ellos hicieron las cuentitas con el dólar de 44 con una proyección a 45 y hoy lo tienen a 42 ahora cuando le baja a 42 no te la devuelven eso es pelito para la vieja auténtico yo te voy a contar qué es lo que pasa en los países normales como Ghana Eritrea Etiopía Nigeria países del primer mundo hay un fondo de compensación Chile por ejemplo también que es un país que está hablando hay un fondo yo quiero el fondo noruego bueno yo también hay un fondo de compensación en donde todas las semanas hay una consultora que dice mira la nafta tendría que subir las bencinas como le dicen ellos tendría que subir un 3% pero para evitar ese pico tanto en la suba como en la baja hay un fondo no no es un fondo de compensación que aplana esos picos mil veces nosotros dijimos que entre las muchas cosas que tenía que hacer el Ministerio de Energía ahora devenido de Secretaría de Planeamiento Energético tenía que hacer era un fondo un fondo para este tipo de cosas porque si no te pasa lo que te pasó a vos que fuiste un día a cargar nafta te encontraste con un 10% de aumento ahora vuelvo un poquitito atrás pero desazname algo porque el aumento teóricamente iba a ser siempre es la noche del domingo del sábado para el domingo no necesariamente no necesariamente pero eso con disparada comúnmente son los fines de semana o para el primero de mes no necesariamente mercado libre te quiero hacer una pregunta el otro día cargué la Shell de Fátima y tenía un precio distinto que la Shell de Capital es más caro claro ingreso bruto Willy no y tasa vial y tasa vial los municipios ese es otro tema los impuestos que están arriba por eso vos también ves mucha diferencia de precios entre lo que es Cava que lo que es Luján Moreno Campana Zárate por ejemplo Campana y Zárate te cobra tasa vial en ese momento 43 municipios la provincia de Buenos Aires ya pagan tasa vial se espera que para fin de año 95 lo estén cobrando y te voy a contar algo hay un buscador de precios que tiene la Secretaría de Energía o el Ministerio no sé cómo se llama ahora Secretaría lo interesante que vos tenés la misma empresa Shell y PFF dos estaciones de servicio con 10 cuadras de diferencia en el mismo municipio y el combustible distinto porque lo que te da son precios referenciales la petrolera no es precio fijo con lo cual yo te la pongo a 10 pesos y vos la pones a 11 si tenés ganas guarda inclusive Dehesa que es la no sé ahora si sigue haciendo Dehesa creo que pasó todo no es más ni Dehesa ni Opesa pero antes era Dehesa vamos a seguir con el paraguas de ayer la Dehesa de una esquina determinada tenía precios diferenciados con la que está acá en Independencia de la 9 de Julio yo decía pero venás atrás y dices Dehesa acá y allá y estás adentro de capital te voy a contar una cosa y la diferencia era 3, 4 pesos no era no, no, no es mucha plata es mucha plata pero vuelvo a lo mismo y hoy seguí preguntando seguí preguntando che en Secretaría de Energía se durmieron qué pasó la dejaron correr quieren seguir con un mercado totalmente desregulado de combustibles líquidos y resulta que alguien de adentro del ministerio me dice no nos quedamos calladitos porque en cuestión de 2 o 3 semanas como tenemos las elecciones y no podemos permitir que el precio de la nafta se nos vaya al precio que se puede llegar a ir si el dólar sigue aumentando vuelve el BC es decir el barril criollo yo pensé que bajas con la orilla o sea fíjate el desfasaje que genera esto porque vos estás subsidiando un precio de combustible que está subsidiando toda la comunidad y que quizás toda la comunidad no utiliza por ejemplo hay gente que no tiene auto y que te está subsidiando a vos o a mí cuando vas a cargar de la misma disculpame que no tiene auto sube un colectivo eso es lo que te dicen pero espera y bueno para de la misma manera de la misma manera hoy vos estás pagando de acá a fin de año 4.500 millones de dólares en concepto de intereses de intereses y de diferencia de cambio a las distribuidoras de gas por un aumento que no te animás a ponerlo por época de elecciones y entonces pero esperá ¿sabés qué es lo peor? el que no utiliza gas con sus impuestos está subvencionando está subvencionando eso y lo peor de todo lo que más bronca me da ¿sabés de quién se olvidan? de la gente más pobre que es la gente que utiliza la garrafa perdóname no son 4.500 millones de dólares son pesos 4.500 millones de pesos perdón 4.500 millones de pesos 4.500 millones de pesos y lo que más bronca me da insisto es que el pobre tipo que es el tipo más pobre que tiene que agarpar 500 mangos una garrafa a ese tipo no lo subsidia a nadie ahora decime aparte no se subsidia al transporte colectivo no ya no nada no sé 30% del servicio se está subsidiando todavía algo hay todavía y el surte también quedó que quedó un 20% más menos si no los precios de ambos servicios tenían bastante más a ver el problema que pasó durante el gobierno kirchnerista ya veníamos con toda devaluación genera distorsión de precios relativos en el 1 a 1 cuando se cae el 2001 a 2002 dual de toma la medida de congelar la tarifa por eso iba a comenzar con eso o sea el problema que vos tenés es que con la devaluación se produce una distorsión de precios relativos que nunca se acomoda y comienza a acumular una cantidad enorme de negocios yo estaba leyendo una consultora de energía de estos kirchneristas muchachos amigos que el señor Fernando Mitter no le gusta que decían ante las enormes ganancias que tienen las distribuidoras de gas el gobierno no le va a dar subsidio y vos tenés ganas de decirle flaco me acordé contar cómo tuvieron los balances de la distribuidora de gas durante el kirchnerismo que tuvieron que trucharle los balances para que tuvieran patrimonio negativo neutro y terminaron todas con patrimonio negativo neutro ¿por qué no dejaron la concesión? ¿cómo? ¿por qué no dejaban la concesión? porque tenían precio hundido está bien está bien ¿por qué no cerrás tu negocio si no te cierran los números? pero la sigo poniendo de mi bolsillo bueno disculpame vos no si todos venían por la subvención una dos tres cuatro de las ocho distribuidoras se las llevaban todas con subvenciones si no las ponían en el debe me las estás debiendo después me presento por la otra ventanilla Pepus cuatro de las ocho distribuidoras se vendieron ¿cómo que no? las empresas siguen siendo las empresas distribuidoras siguen existiendo las empresas entraron los que tenían más espaldas y dijo yo me la banco y ya está hicieron entrar a todos grupos argentinos amigos del gobierno cristianista está bien y ahora quienes están repartiendo las centrales térmicas otros grupos amigos y todos ninguna ninguna había dos y una quedó desierta y la otra ni que a punto tratando de ver cómo renuncia sin comerse un juicio del estado ¿todo por qué? porque como tiene ni que a punto no puede hacer negocio en Argentina o sea a ver Marcelo Tinelli que tuvo un socio que dejó ocho mil palos de deuda con la FIP puede ser candidato a intendente gobernador presidente y papa ahora eso sí no hay ningún problema ahora Niki Caputo no puede más el tipo era millonario antes del gobierno kirchnerista era millonario antes del gobierno maquilista pero puede serlo sigue siendo millonario ahora y va a seguir siendo millonario ¿quién lo prohíbe? ¿quién lo prohíbe a Niki Caputo ser intendente de Chascomús? ¿eh? no haber nacido en Chascomús nada más ¿qué me gana de ser candidato de presidente de Chascomús? ¿por qué tiene que ser? pero por eso te pregunto ¿cuál es el problema que tiene Niki Caputo en ser? vos me ponés a Tinelli claro y yo te digo ¿por qué Niki Caputo no puede ser? porque no se presenta quiere ser embajador de Singapur y no se lo bota y sigue siendo haciendo negocio con Singapur y nos están metiendo las elecciones digitales ¿qué es negocio con Singapur? me podés contar si nunca fue acordado su nombramiento pero estás trabajando ¿a dónde? bajo el paraguas ¿por qué te quieren vender ahora Singapur? ¿y por qué se va a quedar con el puerto de la ciudad de Buenos Aires Singapur? porque corresponde tiene uno de los mejores puertos del mundo ¿eh? ¿o no tuviste? sí, sí, sí por eso está enojado el de Hamburgo también lo quiero yo quisiera el de Hamburgo ¿eh? yo quisiera el de Hamburgo y la verdad que también con el de Concepción del de Bahía Blanca igual de Hong Kong termina el tema Fer porque ya se va a bajar a mí dame el de Bahía Blanca que me... ¿el de qué? no, explícame el de Bahía Blanca ¿por qué dibujaron? no, espera, espera según me contó el gobierno yo y leo no, no, no yo te voy a contar bueno primero se viene el barril criollo con lo cual va a crear más distorsión al mercado de combustibles y bueno es época de elecciones pero eso crea muchísima incertidumbre en las compañías ok hay una cosa que va muy de acuerdo con tu comentario se está observando una tendencia en el gobierno de Mauricio Macri de querer ciertas distorsiones no solucionarlas sino postergarlas para su segundo mandato en la presunción de que van a tener un segundo mandato y que el ajuste que no han podido hacer en el primero lo van a hacer en el segundo parten de dos mentiras que está asegurado un segundo mandato y que en un segundo mandato si se llegara a dar por una de esas casualidades hubiera la oportunidad para seguir haciendo ajustes entonces la pregunta que uno se plantea hay cosas que ya no se pueden guardar abajo de la alfombra y el gobierno se ha obstinado creyendo que con esto va a recuperar imagen positiva va a ganar porque recordemos que Marcos Peña sigue en sus mundos tan particular que nadie ya la política online publicó una nota muy importante ayer a las 10 de la noche Nick Caputo se sentó con Mauricio Macri y le dijo no ganás la elección no te presentes te lo digo como amigo obviamente electado por la política online todo el mundo salimos como locos a tratar de averiguar la charla se realizó en los abrojos ¿en el auto? no la cumbre del auto te la cuento en dos minutos salí 19 vos terminaste con lo tuyo redondeamos cuente nomás semana pasada no anterior semana de esto fue ya hace como 12 días se hizo la inauguración del empalme entre la autopista 25 de mayo y el paseo del bajo ¿dónde fueron? María Eugenia Vidal Horacio Rodríguez Mauricio Macri ¿ya están conectados? hicieron un acto ¿están conectados? ya están conectados no funciona está hecho el empalme digamos pero están haciendo lo que se llama el hilado fino de la obra la conozco muy por dentro porque trabajo trabajo en esas cosas digamos y se está haciendo lo que se llama el hilado fino o sea banquinas cosas o sea ponen algunas algunas pinturas el objetivo es si o si se inaugura todo a final de abril y comienzo de mayo así que impresionante va a ser porque impactan las imágenes lo cierto es que termina el acto y en una movida de finta así Mauricio Macri se mete en su auto el que lo transporta y atrás se meten Horacio Horrores de la Reta y María Eugenia Vidal y echan a los conductores y custodias se acercan las custodias de Horacio Horrores de la Reta y de María Eugenia Vidal y le dicen a los productores corranse corranse en todo la cumbre duró 15 minutos lo que saben lo que saben dice que el auto se movía bastante la primera decisión los datos que uno ha podido ir armando en todo este tiempo es la primera cosa que le dijeron fue estas son encuestas que hicimos cada uno de nosotros en nuestros distritos con nuestra gente chequeada por nosotros las encuestas que te están dando a vos están mal perdemos la provincia de Buenos Aires hoy si seguimos así la ciudad de Buenos Aires depende si seguimos de esta forma vamos a tener problemas Horacio tiene el 55% de imagen positiva todo pero hoy duda algunos que depende como se arme la elección con Horacio con Ricardo López Murphy que va a ir candidato a diputado que va a llevar a Lopeté a Lopérfido con un armado que pueda llegar a armar Martín Lustó con los radicales que hoy viene mal la cosa está teniendo dudas de llegar a 40% de los votos hay mucho enojo y mucha transmisión de voz de enojo de Mauricio Horacio la segunda cosa que le dijeron ¿cuál fue? es necesario que airees la casa rosada y creo que me parece que dijo Horacio por algo estamos en este auto justamente no podemos hablar con vos la verdad porque no nos dejan hablar con vos la verdad en lenguaje poco claro le pidieron la cabeza de Marcos Peña la pregunta que yo me hago hoy es ¿vale la pena cambiar a Marcos Peña en este momento? sí a un gobierno le vendría muy bien ¿quién vas a poner? y otro tema que estuvo haciendo la semana pasada Marcos Peña y lo hizo y lo interesante que lo hizo trascender igualmente que filtró fue un senador peronista que fue consultado llamado Miguel Ángel habló con sus amigos y lo hizo circular hizo una averiguación a ver si se pueden adelantar las elecciones nacionales ya hay un cronograma electoral que se dio a conocer por decreto por una norma de la dirección nacional electoral que el consejo lo conté antes que el consejo que la cámara nacional electoral aprobó y es el cronograma que funciona hoy bueno con una ley no, no querido para no, no, no qué programa es un decreto es un decreto el decreto responde a una ley pero no es una ley es un decreto la ley ya está lo que se hace es el decreto en este momento qué pasó que le dijeron se puede cambiar y lo que le dijeron fue no hay que hacerlo por el congreso o sea tenemos un jefe de gabin segundo viernes domingo de agosto tercer domingo de entubre eso te lo dice una ley estás haciendo enojada la mente más brillante del periodismo como yo decía el jefe de gabinete que firma el decreto para reclamentar no sabía que había una ley que se necesitaba de la priorización del congreso para modificar la fecha del decreto que le estableció pero claro mandó además de consultar un par de juristas mandó a preguntarle al peronismo no kirchnerista le dijeron están locos se suicidan y hoy en el congreso no sale ningún proyecto que proponga el gobierno de nada porque en cuanto lo pongan los gastan los destruyen final de la historia final de la historia la propuesta obviamente quedó en la nada el congreso hoy no sale nada si mañana llegara Mauricio Macri hacer un 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 proyecto que dice le vamos a regalar a cada argentino un millón de dólares y empezamos con todo lo que fueron funcionarios kirchneristas y son diputados kirchneristas ni los kirchneristas levantan la mano ese proyecto de ley con lo cual hoy no tiene profesor en el gobierno para nada en el congreso estoy hablando ¿por qué hizo conocer esto? ¿por qué mandó a hablar con Miguel Ángel Piquieto cuando sabe que Miguel Ángel Piquieto lo primero que hizo fue llamar a cuatro amigos para hacer trascender la noticia? entonces la pregunta que uno habla fue la respuesta a su pedido que corraba la cabeza como diciendo yo me voy pero me llevo al gobierno opuesto hay mucha gente muy enojada y no nos da tanto tiempo para que hablemos de los radicales que están apretando como nunca hay que felicitarlos a los radicales están apretando para sacarle jugo al macrismo después de tres años de ningunearlo Marcos Peña de maltratarlos de balsurearlos de tratarlo de la peor forma posible de haber dicho las peores cosas de haberlos minimizados al punto de decirle esos tipos no existen bueno hoy le están pidiendo todo estuvo el Coti Nocilia en Casa Rosada y pidió vicepresidente de la nación y pidió jefe de gobierno porteño señoras y señores pidió el lugar de Horacio Rolíguez la reta no está pidiendo demasiado a propósito para que le digan que no para que le digan que no así que jóvenes en este momento son las 19 horas 26 minutos de la República Argentina nos quedamos sin hablar de la nota del Papa no habla una nota del Papa buena nota pero solamente Infobay lo vio bien Infobay bien Infobay el periodista español bueno son periodistas en serio espectacular 38 años Jordi Ébola bueno son periodistas en serio son en serio y la capacidad no viven de pauta y la verdad que hoy el que pueda que vea por Youtube la nota van a ver un Papa diferente señores van a ver un Papa diferente hablando en castellano ahora en el vuelo de Rabat entre Roma y Rabat dijo voy a Argentina espero que en poco tiempo dijo que si pierde Macri viene a Argentina todo el mundo entendió eso que vamos a salir no vamos 1927 son malos entendidos el señor estuvo con nosotros el señor Willy Nervi hermoso como siempre el señor José Antonio Rubio peleando y hermoso como me gusta el señor Fernando Meiter y el señor acá Diego Cirilo ha hecho su última aparición porque ya sabemos después del futsal venido con otra vamos mal tenemos problema vamos a ver Martín de Estefano estuvo en la producción pero la que laburó fue Agustina de Estefano que casi me causa un paro cardíaco interrumpiendo este programa interrumpiendo el señor Gustavo Gerardo Subirana como siempre gracias por todo sigue ahora si quieren ustedes nos siguen a través de redes sociales pero si tienen ganas ahora el diseño diseñador el diseñador con Marcelo Darregui una hora y media espectacular en este marco que se llama CD remasterizado edición número 11 del primero de abril 2019 chau 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 chau